Hola, hoy te voy a enseñar cómo organizar tu ración diaria en una marmita de campaña como esta para ahorrar espacio en la mochila. Se trata de un artículo bastante útil en materia de bushcraft y supervivencia que recomiendo tener dentro de tus equipos para salidas al aire libre. Te voy a enseñar cómo hacer para organizarlo todo dentro de un equipo como este. Si quieres ver cómo se hace de manera práctica, rápida y sencilla, acompáñame hasta el final de este vídeo. La marmita M31 es un artículo de diseño alemán que tiene muchas aplicaciones prácticas en actividades al aire libre y como artículo de supervivencia. Se trata de un artículo que tiene una larga y dilatada historia del cual ya tengo un tutorial en el que les reseño incluso cosas útiles para coleccionistas de este tipo de artículos y que les dejaré el enlace para que lo puedan ver y en el que también he hecho diversas demostraciones de cómo se puede cocinar con esto a nivel de campo. Sin embargo, no es el único modelo que existe para poder hacer lo mismo que vamos a enseñar hoy. Existen diversos modelos. Siempre depende del país en el que te encuentres. Encontrarás algunos con mayor o menor facilidad. Yo te sugiero utilizar el equipo convencional que sea más fácil de conseguir en tu país y adaptarlo a las necesidades que tienes siguiendo los consejos prácticos que voy a enseñar ahora utilizando la distribución de comida y alimentos dentro de un equipamiento como este que te permitirá ahorrar espacio y tiempo en muchas maneras. En general caben muchas cosas aquí dentro, como podrán ver a continuación. Empezamos abriéndolo. Y lo primero que tenemos, los postres. Principalmente comida envasada. Tenemos miel para aporte de glucosa natural. Leche. Té. Café. Sal. Azúcar. Y una ración complementaria de té. Hay que decir que en general, el té no deshidrata. Es decir, no te aporta pérdida del agua. El café en cambio sí. Sin embargo, un aporte de cafeína también viene bien en ocasiones, sobre todo si estás acostumbrado a eso. Pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Vamos a colocarlo, para irles enseñando el contenido. Después, en la grande, la comida principal con, en este caso, tortellinis y postre, melocotones en almigua. Principalmente comida enlatada. Y después, tenemos sistemas que son sustitutivos de esto para cocinar. Tenemos la bombona de camping gas, que tiene la ventaja de que no suele dejar rastro sobre el terreno. Pero en ocasiones, es impráctica o muy difícil de llevar. O sencillamente, no se puede reponer. Y ahí es cuando un hornillo de campaña como este, viene a formar parte del juego. En este caso, se trata de un BCB Fire Dragon, británico, que ya llevo tiempo utilizando, probando de muchas maneras. Y que viene bastante bien para cocinar sin utilización de combustibles o bombonas como esta. Sobre todo, cuando no se pueden reponer. Es un equipo que se utiliza principalmente con pastillas de parafina y algodón. También, combustibles sólidos, o incluso se puede llegar a utilizar pequeños trozos de carbón o leña para cocinar con esto. Sin embargo, en general, hay que tener todo distribuido como lo has visto. Para poder prepararte perfectamente para una salida con un equipo de campaña como este. Y bien, esto ha sido todo sobre la organización de las raciones dentro del equipo de cocina de campaña. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias. Gracias.